El sábado yo fui a comer acá a una cuadra, a la casa del señor que me cuida, y cuando me traen de cenar, saco la alarma, porque tengo el sobrito de la alarma, y estaba desactivado. Y yo agarro, aprieto, y sin querer la activé y no me di cuenta que sonó una vez, no dos veces. Y entonces la mujer agarró, tocó el picaporte y sonó. Y entonces apagué la alarma y me llamaron a los 30 segundos, me llamaron de la casa de alarma, a ver si había pasado algo. Y yo estaba por acá, y la señora entró y dice, Fernando, ves todo revuelto acá. ¿Cómo digo todo revuelto? Entonces le digo a la alarma, yo vine a la policía porque me entran a robar. Y bueno, vino la policía, vinieron, sacaron fotos, se acercaron los vecinos, y el domingo tuve que ir a hacer la declaración. Esto ocurrió el sábado a la noche, ¿no? El sábado entre las 9 y las 10 de la noche. Y no hay testigo, nadie vio nada. Me imagino que molesto porque ya van varias veces que te roban una impotencia bárbaro. Sí, esta ya es la tercera vez que me roban. La primera vez fue cuando no tenía la alarma, que me dejaron la puerta preparada y me entraron tres chicos a robar, tres chicos de 16, 17 años más o menos. Y la segunda vez fue cuando tenía la alarma también, pero me enteraron por allá que no tenía ascensor, por una ventana. Ahora hice cerrar la ventana con la reguilla y cemento y todo eso, y ahora me entraron de vuelta, por acá por la puerta. Fernando, a nosotros cuando nos escribiste después de este suceso, se te vio muy enfadado por la situación, y manifestaste también de alguna manera tratar de mudarte de Chacabuco porque ya no crees que sea una ciudad segura para vos. Sí, ya no aguanto más porque se la han agarrado conmigo. Porque, claro, me ven que estoy solo y aprovechan. Aparte, me parece que me vigilan porque saben todos los movimientos. La vez pasada cuando me robaron, me robaron de día, a las doce y media del mediodía. Que tres personas vieron a la persona saltar el tapián. Pero ahora era de noche. Ahora, ¿cómo continúa todo esto? ¿Seguís pensando firmemente en mudarte? Sí, sí. Me estoy poniendo en contacto por Facebook con gente para ver si me consiguen casa en otro lado. O sea que ya estás decidido. Sí. Sí, lo antes posible porque yo no puedo vivir así. poner una persona, sacar otra, poner, sacar, poner, sacar. Y todas las que pongo me sacan algo. Me imagino que es muy molesto y es desgarradora esta historia porque lo contaba vos, esa broncha que está solo y no es la primera vez que lo hacen. Bueno, de alguna manera esperemos que esto se solucione y que puedan atrapar a las personas que te han robado y te puedas quedar en nuestra ciudad. Sí, ya vino la policía dos veces antes de ayer. Ayer no apareció nadie y hoy tampoco. De parte de la policía. Pero vamos a ver qué novedades hay. Y me llevaron una plata importante, digamos. Yo estaba juntando para comprar una silla de ruedas. Porque esta ya no me da más. Bueno, esperemos que la gente se pueda solidarizar con vos. Esperemos que todo continúe de la mejor manera. Agradecerte por contactarte con nosotros para contar esta terrible historia. Pero la gente se tiene que enterar de estas cosas que están pasando aquí en nuestra ciudad a tan solo casas de donde vio uno. Sí. Vivo a siete cuadras del centro. Estoy iluminado. No es que vivo en un barrio lejos, todo oscuro. No vivo tampoco en el centro. Pero sé que también hay peligro. Fernando, te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, esperemos que todo continúe de la mejor manera posible. Sí. No, yo les agradezco a ustedes por haber venido. Yo también espero que se solucione, espero tener noticias de la policía o alguien que tenga poder, más poder, no sé, del intendente. Al intendente, le hablo como habitante de Chacabuco. No por mí, sino lo que me pasa a mí, le pasa a varias gente. No soy yo solamente, pero lo mío se lo han tomado conmigo ya es demasiado. No soy yo solamente, pero sí, y Gracias.